ser la voz que expresa en el día de hoy la inmensa alegría que nos produce recibir la nueva sala de audiencias lugar de prácticas inmejorable herramienta de aprendizaje para nuestros alumnos en su formación en la noble carrera de derecho ahora este tipo de siembras nos permite seguir creciendo nos permite seguir dando ese pasito de más ese impulso como estudiante que siempre tenemos las ganas de avanzar y poder conseguir los objetivos que creemos posibles como estudiantes como docente comencé casualmente reemplazando un docente titular de derecho romano en la universidad rafael núñez de cartagena hace 25 años no he dejado de ser docente desde entonces 15 de estos años han transcurrido en la universidad del magdalena por eso les cuento a mis alumnos lo que puedo decir con conocimiento de causa que están en una magnífica universidad y en si ahora con estas salas de audiencia estoy seguro que les va a ir mejor y estoy seguro con el apoyo del rector con el apoyo de visa académica podremos lograr que nuestros estudiantes sigan siendo los mejores sin duda sentimos una alegría inmensa por este logro tan importante por ejemplo yo como estudiante de décimo semestre me siento orgulloso de que los estudiantes nuevos y las nuevas generaciones que van a salir de nuestra alma mater gocen de estos espacios tan importantes que sin duda van a servir muchísimo para su formación académica y profesional son oportunidades que a todos los estudiantes de semestres más arriba y que estamos comenzando pues nos brindan y nos ayudan a meternos más al tema y creernos más el que estamos estudiando y vamos a ser pro para la comunidad y para nuestra educación universidad del magdalena más incluyente e innovadora